De tus labios, de tu tibio cuerpo, de tus noches, de tu fuego y de tu piel De tu amor, él era el dueño Tus caricias, todos tus secretos, el tesoro ajeno de tu decenia Lo que nunca imaginé ¿Quién me iba a decir que serías la lluvia y yo la tempestad? ¿Quién me iba a decir que tenías la cura de mi enfermedad? ¿Quién me iba a decir que serías la sangre de mi corazón? ¿Quién me iba a decir que tenías la paz que tanto me faltó? ¿Por eso qué más da que la gente viene y va? ¿Dime qué más da si tu vientre es mi veredad? ¿Por eso qué más da que este mundo esté al revés? ¿Dime qué más da si me besas otra vez? ¿Quién me iba a decir que serías la lluvia y yo la tempestad? ¿Quién me iba a decir que tenías la cura de mi enfermedad? ¿Quién me iba a decir que serías la sangre de mi corazón? ¿Quién me iba a decir que tenías la paz que tanto me faltó? ¿Por eso qué más da que la gente viene y va? ¿Dime qué más da si tu vientre es mi veredad? ¿Por eso qué más da que este mundo esté al revés? ¿Dime qué más da si me besas otra vez? Solo me basta la verdad de mi calor en tu heredad Cayendo por tu cuerpo Eres mi vivienda más allá de donde no quiero regresar Si muere tu universo ¿Qué más da si me besas otra vez? ¿Quién me iba a decir que serías la lluvia y yo la tempestad? ¿Quién me iba a decir que tenías la cura de mi enfermedad? ¿Quién me iba a decir que serías la sangre de mi corazón? ¿Quién me iba a decir que tenías la paz que tanto me faltó? ¿Por eso qué más da si la gente viene y va? ¿Dime qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Por eso qué más da que este mundo esté al revés? ¿Dime qué más da si me besas otra vez? ¿Quién me iba a decir? Te suplico mi amor devuélveme el aire Que ya no puedo respirar si tú no estás Me sofoca tu ausencia más y más Te lo pido por favor devuélveme mi sueño No me interesa ya vivir esta realidad Hasta me dicen que esto loco y creo que es verdad Devuélveme la luz del día Un rayo de ilusión, el calor, la alegría Y otra vez te pido Vuelve, tráeme la vida Vuelve, curame la herida Vuelve, sin ti no hay salida Y otra vez te pido Vuelve, tráeme la vida Vuelve, curame la herida Vuelve, sin ti no hay salida Y otra vez te pido Me persiguen tus recuerdos siempre en el aire Y tu presencia es tan real que me atesta dudar Si es un sueño, pesadilla o realidad Te maldigo, me arrepiento, no sé qué hago Traté de buscar en otras ganas pero la verdad Son las ganas de tenerte a mi lado ya Devuélveme la luz del día Un rayo de ilusión, el calor, la alegría Y otra vez te pido Vuelve, tráeme la vida Vuelve, curame la herida Vuelve, sin ti no hay salida Y otra vez te pido Vuelve, tráeme la herida Vuelve, curame la herida Vuelve, sin ti no hay salida Y otra vez te pido Vuelve, tráeme la vida Vuelve, curame la herida Vuelve, sin ti no hay salida Y otra vez te pido Vuelve, cúrame la herida Vuelve, curame la herida I'm living, oh, we say Si la ves, pregúntale qué siente Si aún le queda algo de ese amor que no soñó Si la encuentras algo indiferente Píntale en razón y haz de este favor Háblale, convéncele que esto ha sido una equivocación Háblale, insísteme que no se han hecho tal Que todo es mentira Dile que la quiero, que siempre fui sincero Dile que me estoy volviendo loco con una tontería Dile que la veo, que te la doy el miedo Dile que me está matando, que siempre me alcohíra Dile que la quiero, que soy sincero Dile, dile que me está matando, que siempre me alcohíra Si la ves, recuérdale que tiene Paren par las puertas de mi corazón Dile que mis lágrimas entiende Dile que no se han hecho tal Que no se han hecho tal, que todo es mentira Dile que la quiero, que siempre fui sincero Dile que me estoy volviendo loco con una tontería Dile que la veo, que siempre la doy el miedo Dile que me está matando, que siempre me alcohíra Dile que la veo, que siempre me alcohíra Dile que la quiero, que siempre fui sincero Dile que me estoy volviendo loco con una tontería Dile que la veo, que siempre la doy el miedo Dile que me está matando, que siempre me alcohíra Dile que la quiero, que siempre fui sincero Dile que me estoy volviendo loco con una tontería Dile que la veo, que siempre la doy el miedo Dile que me está matando, que siempre me alcohíra